Debemos sentirnos muy contentos, es mucho lo que hemos llevado a cabo, desde abajo y con la gente. En este movimiento el protagonista principal es el pueblo y lo que hemos logrado ha sido por la participación y el apoyo del pueblo, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, a veces por la polémica, que es consustancial a la política, se olvida o se desconoce todo lo que se ha ido logrando. Entonces, va a ser un informe amplio con el criterio de que breve y bueno, doblemente bueno, porque si no tardaríamos muchísimo. Tenemos realmente mucho que informar y muy bueno, todo. Hay algunas preguntas que sus encandilados de este loco que está en palacio se deberían de hacer, pero no sé si se las hagan o no se las hagan o no más van siguiendo ciegos para adelante o quedándose en el mismo lugar, pero ahí no más están ciegos sin hacer preguntas. Él dice, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Si entendemos que el pueblo son los pobres, pues ya fuera máscaras, con los pobres todo y sin los pobres nada. Él siempre está con los pobres, siempre va a estar con los pobres, siempre. ¿Cuál o qué es su combustible para seguir en esa lucha? Pues los pobres. Siempre, en todo caso y en todo momento, tiene que haber un motivo por el cual luchar. Y cuando ese motivo se acaba, entonces ya no hay por qué luchar. Si se terminan los pobres y se acaban los pobres, pues ya no va a haber por qué luchar. El motivo de la cuarta transformación son los pobres. Pero ¿cuál es el objetivo? Siempre tiene que haber un motivo por el cual luchar, pero siempre tiene que haber un objetivo, un final. ¿Dónde llegar con esa lucha? Una A y una Z. Un principio y un final. El motivo de luchar son los pobres. Pero ¿a dónde los vas a llevar, cabeza hueca, delirante del Palacio Nacional? ¿Ya vas a terminar, o ya va a terminar este güey, su mandato, en dos años? ¿Y a dónde ha llevado a los pobres o a dónde los quiere llevar? ¿Para qué luchar si los vas a dejar en el mismo lugar? ¿O peor aún, los vas a dejar más peor que como los encontraste? Más pobres aún. ¿Para qué luchar? ¿Cuál es el motivo de su lucha? ¿Cuál es el motivo de su lucha y a dónde lleva a los pobres? ¿A dónde lleva a los pobres este manacuspano? ¿A dónde?